...de su leche al Michi en la boquita, pero Michi denuncia a López, si eres anciano lo cagas. Yo espero que tu le hagas Manta, con Manta es mucho mejor, si lo vas a hacer con Reigns, también para poder farmear. Michi, ¿qué opinas de lo que dijo Mus de que se empieza a jugar más en el server de Perú que en el DNA? Saludos, Michi. Mira, sería muy bueno que todos busquemos, o bueno, los jugadores de Perú, que busquemos en el servidor Perú, pero la verdad es muy difícil, no creo que la gente... ...y descarga, ok, tenemos una red de 100... ...y solo me cambio el polo o camisa por la webcam, y solo con bóxer y sandalias X devolvio para que me habían bloqueado, cara mendigando, cara triste pero aliviada. Claro, por ejemplo, este polo es con el que le gané a El Home, y este polo siempre va a ser el más gozo. Me acuerdo que este polo me lo compré un día en Ucrania, un día antes del juego. Fuimos a Levis y me compré este polo, y compré este polo en Ucrania. Mi favorito. ¿Ves? 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 No, no. No, no. No, no, le matamos, lo matamos, abaitela, abaitela, abaitela. Mira la... Me metió este... Mala no puede morir ni cagando No mata la bola. No mata la bola. Mala ¡Ay! ¡Cuérrme! 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 ¡Cabezon! ¡Cabezon! ¡Ahhhh! vuelta al frente Tiene que ayudarme, lagarto ¿Qué fue? Solo sé que ha sacado 19 Así es todo, nada Después de eso, se hace una más Y después de eso se vuelve al bingo Nada más, es tranquilo, es esto Esto es lo que se tiene que hacer hace rato Plin, 2, 1 Plan, repartimos las cartas Me va a dar un 9 a un 10 Así de simple, plan, 9 10, tranquilo No me jodas, weón Puta, ¿tengo que pedir o qué? No sé A la mierda Cuidado, cuidado se te va Ay, Dios mío, hijo No me jodas No me jodas Eso es tan perfecto ¿Qué te puede hacer? Gracias ¡Gracias! 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 No le dices de tus rulos nada ¿Qué piensas? Si mi rulo más es que eres No, si cabes con tu pelo de escoba No pasa nada No pasa nada No seas vivo, fe Toma cagada Muere Muere Muy tanques Concha Talento de daño O reducción de cun Ya estoy con el smog Pero si me acerco a la fuente Me dispelé Ah no, me dispelé a la fuente ¿Cuándo entras, fe burro? Eso es lo que estoy haciendo Fe, conche tu madre Espérate No puedo hacer 20 cosas a la vez Hablar contigo Leer mi chal Responderle a Daniela Y encima leer el parche Fe, conche tu madre Y encima ganarte la conversa Son muchas cosas Son muchas cosas Fe, conche tu madre Hermano No jodas Yo te digo algo De arranque No sé por qué estás hablando O de verdad Eres carepalo Si yo quisiera ganarte tu plata Hoy Se carrea Va a ir el mono de Super Vas a ganar No vas a ganar A ver Mándale a Andrés Super Para que no dé 20 kills No vas a ganar Vas a perder Peor todavía ¿O no? ¿Crees que vas a ganar? Mandarlo a desacadar a Super Estás mal Leyenda No te das cuenta Si quieres jugamos ahorita Escúchame Jugamos doble o nada Jugamos con lo que tú dices Mándale a Andrés Super Habla ahorita Mañana Porque se tienen que ir Normal Mañana te juego Si quieres a 500 Porque Weón Está diciendo que Supuestamente Andrés Lo manda a Super Y vas a ganar Estás equivocado Andrés Super es una basura Lo vamos a matar Como si nadie Va a ganar el skill Una de abajo Arriba Weón ¿Qué hablas? No es bueno No es bueno Pero igual te voy a sacar La mierda Pero por eso Entonces Pero gáname Pez Oh poncho Tu vida Gáname Pez Habla Por eso te digo Ya pero Cabro ¿Sabes qué es el cabro? Para ganar Yo engañarte Y puta Hacer una pendejada Así Por eso yo te digo Bien claro Mano Balanceamos Porque el mono Lo voy a mandar De uno ¿Entiendes? Ya se queda Esa es la huevada Tener palabra de hombre Y cumplir Es lo único Escúchame Mira Ahí está mi media Ahí está mi media 5.418 Ya mira Yo Yo medio Yo medio No hay nada que controlar Acá El witch está yendo Mira 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 el witch Mira Mírala A ver si te puedo ayudar, aunque puto, no, 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 no vamos a dar los 3 Cuando jugamos contra el mono, fidean, le dan kills al mono Si estoy contra 3, ustedes están perdiendo arriba Estoy contra 3, ah Lo peor es que ahora van a decir, esta balanceando, van a decir Me he palteado, que chucho Esa guaya se ha editado, ese decía gana, por si acaso Encuentras lo último en tendencia Uy no Puta, o sea, lo peor es como que le llegó, le llegó el pincho a la flaca Bueno, aunque era una sorpresa, obviamente Por ende, ella no sabía que esa serenata es pa' ella Pero, puta, que pendejeje Oh, ya, ya, es como que la gente ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Uuuu ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡Ahhhh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay lo odio! ¡Qué hombre, pablo, pablo, pablo! Y no me ni patis, espiritis, antis ¡Ay qué pesaaro! Al mariachi no le queda de otra que cantar, ¿no? Me han pagado O sea, al mariachi Ya, ya me tra... Ya estoy aquí, papi Ya vi El mariachi es como que Causa Y a mí que esta shit Me voy a tener... No, yo ni cagando vengo Para que no me paguen ni mierda Yo voy a cantar, Causa Yo venía a cantar El mariachi no se pone a cantar para que me paguen A tu flaco o lo que sea En mitad de las plazas, pe, mano Esa hueá es... GG, huevo Un por ciento de la gente sobrevive, mano Los demás, soldados caídos Serenata, papi Fuentes Palta ¿Por qué? Palta, pe, serenata En pleno dos mil veintiuno Uuuu, pe, mano Ya fue, ya, mano Ya, ya fue, mano ¿Qué seren... Mano Contratas al faraomlo chaydi, mano Tono en la cuadra de tu jato Full tono, faraomlo chaydi, mano Serenata Cojudezas, pe, mano Faraomlo chaydi No hay pierde, mira Si ahí, en vez del pata del mariachi hubiera estado faraomlo chaydi Ya, pe, mano Al final Ya fue pecado, o sea Tu vacilón con faraomlo chaydi Hace todo ¿Qué vas a hacer con el pata de serenata, mano? Ni pincha, huevo Ni pincha No, esa huevada no pasa... No, 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 no Nadie, yo No merezco esas cojudezas Otras huevadas hago yo Otras huevadas hago, más cosas Otras huevadas Gracias.